Hola, soy Alejandro y hoy les contaré que SAE le cumple a San Andrés. La sociedad de activos especiales le entregó a San Andrés y Providencia y Santa Catalina 21 inmuebles, una sociedad y un establecimiento de comercio y transfirió 18.966 millones de pesos gracias a los rendimientos de los inmuebles que se encuentran en este departamento. Esto se dio gracias a la Ley 1749 de 2017 y fue aprobado por el Comité de Destinaciones. La transparencia, nuestro principal activo. Gracias. Gracias. Gracias.